No, no, esto se está implementando únicamente contra los manifestantes y contra los manifestantes de izquierda y contra los manifestantes de izquierda que reclama por planes sociales. Es algo muy puntual que está en este caso. Por ahora no tenemos noticias de que hayan logrado sacarle un peso a las organizaciones sindicales y a los que tienen algún tipo de recurso. Entonces, es bastante difícil, Esteban, que logren sacarle dinero a personas de manera individual. Además, ¿qué tendrían que lograr mostrar? Porque acá, si lo que quieren hacer es cobrarle específicamente a los que generaron destrozos, no son cientos de miles. Son 20, 30 personas. Después, si quieren cobrarle a todos los que participaron de la marcha, es distinto y ahí tenemos que ver si esos realmente tienen bienes o tienen algo para que les embargue. Y después vamos a ver si eso es legal y si lo logran hacer. Es parte de lo poco que están cumpliendo porque es una gran oportunidad. Lo que plantearon en campaña es que iban a eliminar totalmente los cortes de calle. Incluso lo que planteaban es que iban a buscar llevar presos a los que generen un corte de calle. Eso todavía no ocurrió. Pero este mensaje de lograr hacer que paguen por el uso de las fuerzas de seguridad, que lo plantearon en la campaña política, por lo menos lo están haciendo y están buscando cobrarle. Ya buscaron cobrarle, por ejemplo, a ATE, al sindicato de camioneros, a distintos sindicatos. Le buscaron cobrar ya... Esta sería la tercera vez. Lo buscaron hacer en los que participaron de la marcha del 20 de diciembre. En la marcha de lo que tiene que ver con el primer paro y ahora están buscando cobrar de nuevo.